¡Hola! ¿Somos listos compadres? Aquí vamos a mandarnos el siguiente papurrizazo El Papurri Punta Fiesta dice así compadres Uno, dos, y uno, dos, tres Eso ¿Y saben quién llegó? Con el ritmo y sabor de tus amigos de la réplica ¡Cierrella! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-J Amenaza! ¡Jumpias! Voy de fiesta a empezar ¿Por qué? De fiesta a fiesta voy Voy volando juntas El ritmo que es mejor ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-io con migrán Empiezo a bailar Mueve la pera Y la pintura mucho más ¡Ea! 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 ¿Listamos la réplica cierreña compadres? ¡Qué bueno, pollo de Sinaloa! ¡Ánimo! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme, que olvidarme todo ¡Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme, que olvidarme todo ¡Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta! Quiero divertirme, que olvidarme todo ¡Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta! Quiero divertirme, que olvidarme todo Fiesta, 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 fiesta Fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme, convivirlo todo Ahora seguimos con el ritmo y seguimos con más ambiente ¿Qué suena? ¡Cirso! Ya le vas para toda la bola de Calma, Loco no Fíjale Un, dos, tres ¡Legos temas roebles! Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado y que sigo aferrado Ay mujer, que eso es un cuento por favor Que yo soy un menado y que sigo a pegar Y cuando fue en el perrito estaba lleno de chichón Paga casas a jugar, son rumón, son rumón Que yo soy un menado y que sigo a pegar Y cuando fue en el perrito estaba lleno de chichón Paga casas a jugar, son rumón, son rumón Y que no me digan en la esquina El menado, el menado, son irán y me mortifica El menado, el menado, que no me voce en el esquina El menado, el menado, son irán y me mortifica El menado, el menado El menado, el menado, son rumón, son rumón, son rumón Ay mujer, ¿por qué? ¿qué pasó? La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado y que sigo a pegar Y cuando fue en Nueva York Que mi amante decía montón No cajas a jugar, son rumón, son rumón Pero soy un menado y es que yo no supongo No cajas a jugar, son rumón, son rumón Y que no me digan en la esquina El menado, el menado, que son irán y me mortifica El menado, el menado, que no me voce en el esquina El menado, el menado, que son irán y me mortifica El menado, el menado Y así lo vamos Bien despacito Bien bailado Y este de Vita Loca Chale Cowie Cátaro Copacátaro Y ahí fue ¡Fuerte! ¡Sale con palichos! ¡Sale con palichos! ¡Eso! ¡Bravo!